¿Qué onda gente bonita? En este video vamos a hablar de una bolita de metal llena de explosivos El adorable, abrazable y muchas veces molesto, Tick Tick es un personaje de tipo común Es uno de los pocos lanzadores del juego Y se consigue con 4000 trofeos en el camino de trofeos Se trata de una bomba andante, una bolita a punto de explotar Es conocido por ser uno de los personajes más vulnerables Sobre todo contra Mortis enemigos Pero también es de los que más daño hacen una y otra y otra vez Pero aunque ya es bastante famoso por esto Hoy les quiero platicar 21 curiosidades que tal vez no conocían sobre Tick El pirata más tierno Empecemos por el nombre de Tick Su nombre se origina del sonido que hacen los relojes al pasar el tiempo Más en específico el reloj detonante de una bomba antes de que explote Pero también se llama Tick porque hace Ticks de daño Es decir, pequeños puntos de daño pero muy constantes y que no se detienen Ya saben, por eso su ataque es tan largo y es tan fácil que te dé En cuanto a su cumpleaños Tick fue añadido al juego hace dos largos años En específico el 26 de junio de 2019 Lo que hace su cumpleaños el 26 de junio Crear a Tick no fue un gran desafío Existen muchas franquicias de videojuegos que tienen a su personaje que básicamente es una bomba andante En el caso de Supercell sus principales inspiraciones fueron Bomberman, el protagonista de la saga de videojuegos con el mismo nombre Bomb-Om, uno de los enemigos más populares en la franquicia de Mario Bros Y que de seguro reconoces Y el más extraño, Bomb-Man Un antiguo personaje que salía en los videojuegos de Mega Man Y que ha sido olvidado en los últimos años Y sí, todos tienen Bomb en su nombre Den gracias que Tick tiene un nombre más original A diferencia de otros personajes Tick tenía un diseño bastante claro desde el principio La única alternativa extraña es esta versión de Tick Donde es básicamente un cangrejo enojón Y no sé ustedes pero me recuerda a Clotzy El cangrejo de Club Penguin Pero aunque se descartó por completo el diseño La idea de ser un cangrejo luego se usó para otras cosas Ahorita les platico de eso Pero bueno Un detalle chiquito que me encanta de su diseño Es la X o la cruz que lleva en medio de la cara Es como una especie de cicatriz en medio de su rostro Y obviamente lo hace ver rudo O al menos con más personalidad Pero lo que mucha gente no sabe Es que esta cruz es un homenaje A los grandes piratas de las películas y series Por ejemplo Jack Sparrow de Piratas en el Caribe Lleva una pequeña X en su rostro Pero más importante Luffy, el protagonista de One Piece El pirata por excelencia Lleva una gigantesca cicatriz en forma de X en el pecho Ahora bien Dejando de lado su diseño Hay que hablar de cuando fue estrenado El primer dato curioso Es que cuando estrenaron a Tick En la Brawl Talk hace dos años El personaje no estaba para nada terminado Pero en serio para nada Para sus ataques básicos Lanzaba el mismo cactus Que Spike lanza con su ulti Y cuando los ataques caían al piso Se quedaban como las minas de Bo No como las minas que Tick tiene actualmente E incluso Su ulti era una versión chafa de la actual Y lanzaba una mini cabecita Que daba más ternura que miedo Otra curiosidad sobre esto Es que la ulti de Tick Le iba a pertenecer originalmente a Shelly Así es Como lo escuchan Antes de la beta Se tenía planeado que Shelly Tuviera una gallina mascota Que persiguiera a los enemigos Y explotara al alcanzarlos ¿Les suena parecido? Pues por cuestiones de tiempo Ya no se siguió con esa idea Pero cuando crearon a Tick Decidieron reciclar este concepto Y adaptarlo al personaje ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría que Shelly tuviera la ulti de Tick Y Tick la de Shelly? En cuanto a su familia Obviamente Tick pertenece Al trío de los piratas Junto a Penny Y Darryl La teoría es que fue creado por Penny Para ayudarla con la protección del barco Y también para hacer las labores De la vida en el mar Parte de la tripulación También son Coco Pirata Car Capitán Col Corsario Y Genio Pirata Aunque bueno Mi teoría es que en realidad Son dos tripulaciones enemigas de piratas Pero ese no es el tema de este video Si recuerdan lo que les platiqué de los cangrejos Pues en el estudio de Supercell Era como una especie de chiste local Que Tick estaba basado en un cangrejo Tanto así que entre broma y broma Uno de los animadores Realizó una animación parodia Al video musical Crab Rave En donde un montón de cangrejos Se ponen a bailar en la playa El video resultó tan bueno Y tan divertido Que cuando empezaron a sacar ideas Para las nuevas skins Decidieron hacer Una skin de cangrejo para Tick Y es así como nació Tick Rey Cangrejo Que quedó perfecta Con la temática de los monstruos Otra skin de Tick con historia Es Tick Muñeco de Nieve Que está basada en Frosty el Muñeco de Nieve Que cobró vida cuando unos niños Le pusieron un sombrero mágico en la cabeza En una de las versiones de la historia Frosty se mete en problemas en el pueblo Porque... Bueno Porque es un hombre de nieve Y no es aceptado por los ciudadanos A esto también se le hace homenaje En la animación de navidad De Brawl Stars con Tick Donde Mr. P No lo quiere dejar pasar al hotel Pero al final Llegan los demás brawlers Y lo unen a la fiesta Y ya la última skin con historia Es la skin que nunca salió De Tick con sombrero Aunque todos lo querían dentro del juego Supercell nos dijo que Tick No podía llevar sombrero Porque se le caería al usar la ulti Aunque esto no tiene nada de sentido Ya que Tick Muñeco de Nieve Si lleva un sombrero Pero bueno Quiero empezar de una vez Hablando de consejos y tips Que de seguro les ayudarán Dentro del juego Para no morir a manos de Mortis Empezando por el dato De que Tick Es el personaje con menos vida De todo Brawl Stars Para que se hagan una idea Tiene 3080 puntos de vida Frank puede tener hasta 10900 puntos Por lo tanto Tick puede morir De un solo golpe De las ultis de Dynamite O de Nani Con su poder estelar autofoco Obviamente Hay otros brawlers Que también pueden matar a Tick Con una sola ulti Como Shelly Bolt O Rico Pero sus ultis En realidad Usan varias municiones En el caso de Dinah Y Nani Con un solo golpe Tick acaba muerto Pero aunque sea tan frágil Y chiquito Por mucho tiempo Tick Fue el personaje Más baneado De toda la liga estelar Ya saben Donde se supone Que juegan los mejores jugadores De Brawl Stars O al menos Eso dijo Frank En su twitter oficial Que por cierto Actualmente El más baneado Ya no es Tick Y este puesto Se lo lleva Estú Y una ultima curiosidad Es que Tick Antes tenia un gadget Llamado Mina de refuerzo Que le permitia Hacer una especie De dash Soltando una mina En su camino Pero simplemente Se elimino este gadget Porque no te servia De nada Cuando te perseguia Un mortis O un boss Ahora si Ya hablemos De sus habilidades Empezando por su básico Mini minas Tick Lanza una serie De tres minas Que explotan Al tocar un enemigo O después de unos segundos De estar en el suelo Este lanzamiento Es muy lento Y el tiempo de recarga De Tick También es bastante tardado Pero lo importante Es que hacen Un daño tremendo Si se dan cuenta Mientras más lejos Lances las bombas Más espacio Entre ellas Va a quedar Si lo lanzas Desde muy lejos Incluso se forma Un espacio suficiente Para que quepa Un brawler en medio Uno de los errores Más comunes De los jugadores De Tick Es lanzar Todas las bombas Todas Al mismo lugar Y no Las bombas Nunca se lanzan Todas Al mismo tiempo Incluso si estás seguro Que le vas a dar A tu enemigo Y debes de lanzarlas Prediciendo A donde se va a mover Para eso están Estas puertas O pasajes Que se crean Naturalmente En el mapa En estos puntos Donde se hace Más estrecho el mapa Es donde debes Dejar las bombas Para que tus enemigos Caigan en ellas Cada que pasen Y luego está su ulti Super cabezazo Que es mucho más fácil De entender Básicamente Sueltas una bomba Que te persigue sola Hasta matarte Realmente la única clave Es no soltarla En frente de los enemigos Porque enseguida La van a destrozar Es mejor soltarla Detrás de ti Y que la cabeza Los persiga Eventualmente Claro que si no hay enemigos Cerca Pues suéltala En frente de ti O si se la estás soltando En la mera mera cara También No le va a dar tiempo De romperla Por cierto Un mini consejo Sería soltar la ulti En un arbusto O detrás de una pared Para que sea más difícil Que la destruyan Y si eres tú El que está escapando Por favor Por favor No te acerques A un compañero Para que te explote La ulti de Tik La mayoría de las veces Nadie te va a poder ayudar Y lo único Que vas a causar Es que les explote A los dos Y los dos mueran Un buen consejo Que es difícil de aceptar Es que a veces Hay que tragarse La ulti de Tik Y ya Es más sencillo Que estar corriendo De ella Por todo el mapa Pero bueno Ahora si Sus mejores mapas Los cuales Son Bolsillo roto De noqueo Con 61.4% De victorias Crimen organizado De casa estelar Con 60.1% De victorias A nivel global Y Bloque De voli brawl Con 59.8% De victorias Y como verán Tik Tiene varios buenos mapas En diferentes modos De juego Lo que lo hace Un personaje Que se adapta A muchas situaciones Antes de seguir Con sus mejores modos De juego Hay que explicar esto Ya que Tik Siempre puede adoptar Dos estrategias De juego La agresiva O la de control Y básicamente Se explican solas Y si se dan cuenta Sus poderes estelares Y gadgets Están divididos De esta manera El poder estelar TikTak Le permite recargar Más rápido Y por lo tanto Lanzar más ataques Y su gadget Mina manía Le permite lanzar Un ataque básico Con 6 minas En lugar de 3 Haciendo más daño Estas alternativas Están destinadas Para matar Y ser muy muy agresivo Y por ejemplo El poder estelar Autoreparación Te permite regenerar vida Más rápido Cuando no te atacas O su gadget Últimas palabras Que te da un escudo Del 50% de vida Que explota Causando daño Estas alternativas Son para sobrevivir Y estar más presente En la partida En general Debes llevar Una de cada una Para Tik Es muy arriesgado Ir puro agresivo Y si vas Puro control Simplemente Te va a faltar daño Entonces Si escoges Uno de cada uno Básicamente Puedes adaptarte A cualquier situación Mapa O modo de juego Que te encuentres Ahora si Su mejor modo de juego Es Casa estelar Con un porcentaje De 57.61% De victorias Como se imaginarán La clave Es que Tik Puede conseguir Kills De manera eficiente Sin arriesgar Tanto su vida Como buen lanzador En la mayoría De los mapas Puede controlar El paso Y el movimiento De los enemigos Con sus bombas Su segundo Mejor modo de juego Es Noqueo Con 57.22% De victorias Una vez más Porque puede guardar Distancia Entre él Y el equipo enemigo Con sus bombas Lo que sí Es que tiene que matar Al equipo enemigo Muy rápido Porque mientras más Pasa el tiempo Más pequeño Se hace el mapa Y entonces Más riesgo Corres de que te ganen Y ya su tercer modo Es Bolly Brawl Con 56.21% De victorias Uno de los modos De juego más nuevos Y que le va perfecto A Tik Porque es constantemente Lanzar bombas Al otro lado Es muy Pero muy fácil Predecir Donde van a pisar Los enemigos Solo tienes que lanzar Las bombas A donde va a caer La pelota de Bolly Es muy fácil Usar a Tik Aquí Solo que si necesitas Un equipo que te apoye Porque también Es muy muy fácil Que te maten a ti Y no puedas salvar La pelota Antes de que Entra a tu cancha Y ya como último Dato curioso Tengo que decirles Que nunca 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 Usen a Tik En supervivencia Es Estadísticamente El peor De todos los brawlers El peor En 13 De 14 mapas Que existen De supervivencia Tik Es el peor El peor De todos los brawlers En este modo De juego En total Tiene un porcentaje De 25.36% De victorias A nivel global Es decir Que más o menos Vas a ganar trofeos En 2 De cada 10 partidas Que juegues con Tik Y por si te lo preguntabas Su porcentaje Si mejora bastante En supervivencia Duo Pero tampoco Te estoy recomendando Que lo uses ahí Y ahora si Como dato curioso Extra Tenemos algunas skins Hechas por los fans Para Tik Primero Tik Perrito El más suavecito De todo Brostars Tik Virus Para aterrorizar al mundo Junto a 8B Tik Repartidor Que te tiene tu pizza Siempre a tiempo Y bueno gente Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya encantado Muchísimo Díganme acá abajo Si se me olvidó Algún otro dato curioso Sobre Tik Y también Pónganme de que broles Les gustaría ver Las siguientes 21 curiosidades Como siempre Recordarles Que se suscriban Si no lo han hecho Que compartan Con sus amigos Y que le den like De verdad que me ayudan Un montón Pero bueno Como siempre Esto fue todo de mi parte Y yo los veo En la próxima